Es más conocida nuestra labor logística, el tamaño de nuestras empresas, nuestras instalaciones, pero hay una parte fundamental que es la parte sanitaria, la parte profesional. Y me gusta decir también que tan importante como que estén los medicamentos que tienen que estar en las farmacias, a disposición de los ciudadanos, también es muy importante que no estén los que no tengan que estar. Hay una parte que yo creo que está sin desarrollar, que es la comunicación de la farmacia, cada una con sus usuarios, a través de un entorno digital, y nosotros tenemos soluciones en ese sentido, y creemos que eso le puede ayudar a trasladar la labor que ya hacen, y tal y como la conocemos en el mundo físico, al entorno digital y, por tanto, a su labor asistencial.